YONNIE! YONNIE! YONNIE!!! Bienvenidos a la grita de invocador ... pesa Buenas a todos, bienvenidos a Akimation Crane y vamos a haceros una guía de Tignamere Tignamere empieza con pecho y pociones, y empieza con la Q Que más decido sobre Tignamere Al principio gankea mal, pero luego gankea decentemente Vale Mal, mal, pues vale Gankea mediocre y luego gankea bien Al mid game Lunas y maestría la estáis viendo Llevo daño crítico porque me gusta El mid game y late game pega bastante Os podríais cambiar por Penetración de armadura para al principio Gankear un poco mejor Porque tendríais un poco más de daño Y es que al principio Es muy complicado llegar con 100 de ira A gankear Ese es el problema Que no podéis entrar con el 35% de probabilidades críticos Es muy difícil Vamos a empezar por el rojo Y por los fantasmillas Pero antes vamos a decir el equipo El equipo lo tenéis ahí puesto Es básicamente el mismo que el de línea Y hay que decir otra cosa Sobre el item que veis ahí Que es como una bandana Fajín de mercurio Fajín de mercurio cuando lo usas Te quita las debilitaciones y tal Como los extenuares, los ponderes y esas cosas Entonces Si veis que os acosan mucho durante la partida Porque Trinamere es un foco Si veis que os desean y tal Mucho, mucho, mucho Pero mucho Que os provoque que os compréis estos objetos Si veis que es solo un poco Y que podáis sobrevivir No lo compréis Regla a hacer con Trinamere Jungleando Cuando tengas 100 de ira Usas la Q Siempre que tengas la E La usas para hacer daño Que más Si tienes la Q Mientras estás yendo de un sitio a otro La usas también Que más Trinamere Pues Intentar siempre Junglear con Con no mucha vida ¿Vale? Y la mitad de vida es así Así tendréis más daño Gracias a la pasiva ¿Vale? Tomamos una poción Que no queremos morir tampoco ¿Vale? Venga Vamos Que forzado Madre mía O me la juego Nos curamos Y ahí estamos Tomaron la poción Sobre los 300 y poco de vida ¿Vale? No como yo Que me la he tomado A los 200 y pico Y me ha pasado Que me ha pasado Nos curamos ahora Como veis Antes de entrar Y hacemos el whirlwind Y le pegamos Mascaritas Nos tomamos una poción Ya que ahora Vamos a ir a los bichitos de arriba Y meten Como tenemos el rojo Si se queda A un poquito de vida Como ese Pues se va a morir solito ¿Sabes? Usamos otra vez la Q Nos tomamos otra poción Y entramos a saco Como veis El whirlwind Le da a todo el mundo Y si no tenemos aquí La aplastada No hay que preocuparse ¿Vale? Porque Está Está pensado Vamos Está pensadito Os curamos Porque si no Morimos Muy bien Aquí podríamos Gankear Poniéndonos la La E La W Perdón Nos curamos aquí Nos tomamos una poción Podríamos gankear Ahí Y Poniéndonos la E Pero Nos cogemos la Q Porque vamos a seguir Jumilando Y Y Y a level 4 Nos ponemos la W Bueno ¿Qué decir sobre Cómo gankear Trindamere? Trindamere necesita la W Y la E Para gankear Con lo cual Entonces Es muy complicado Ya que Tiene que ser como mínimo Level 3 Porque la Q la usa Para empezar Tiene que ser level 3 Para gankear Ahí hay Problemas Con Trindamere A esto le hacemos un aplastado A estos dos Hostia A ese se podía morir También A ver si me está pegando O está bogeado Vamos Ya tenemos aquí El Trindamere Es un gleao Mirad Que nos sobra una poción Y tenemos 400 de vidas Fácil Fácil Sencillo Así que espero Que os haya gustado Y esas cosillas La de favorito Cualquier pregunta Consejo ¿Sabes? Porque yo os doy aquí Una Una Preferencia Para que tengáis una idea Y Y Nada Pues Que eso Que Ahora Ahora ¿Sabes? 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 ¿Sabes?